cubrimos la sartén con unas cucharadas de aceite de oliva virgen extra y vamos dorando nuestros filetes de pollo ¡Uy! que se me ha caído hasta que coja un cuadro dorado que está el aceite donde hemos dorado las pechugas o filetitos de pollo vamos a añadirle una cebola troceada da igual da igual el tamaño porque después la vamos a pasar por el vaso de la turmix y seis dientes de ajo lo doramos que se ponga transparentita y volvemos ahora un poquitito de sal para que ayude a que se coche más pronto la cebolla hidradita la cebolla con el ajo le vamos a poner los filetes con el jugo que ha soltado y le vamos a añadir un vasito de vino blanco dejamos reducir cinco minutillos cambiado a una olla ya reducido el vino y ahora le vamos a añadir dos vasitos de agua le echamos un poquito más de sal y lo tapamos y lo tapamos lo dejamos cocinar unos 20 o 25 minutos cuando veo que nuestra salsita ya está empezando a reducir vamos a apartar y reservar las pechugas los filetes de pollo ponemos el fuego y vamos a triturar nuestra salsa con cuidado con no ganarnos para que se salte un poco la trituramos bien y volvemos a echar las pechugas dentro la salsita nos queda muy líquida ahora lo que vamos a hacer echamos otra vez nuestros filetes de pollo dentro o pechugas si preferís también la pechuga entera y ponemos a fuego fuerte para que se reduzca la salsa esto ya a gusto esto como veamos que no espeso a mí me gusta espesita entonces vamos a a ojo yo pienso que unos cuatro minutillos después digo el tiempo exacto vamos a iniciar el burbujeo de lo espeso que se está quedando la salsa yo para mi gusto ya la voy a quitar llevo con ella cuatro minutitos la voy a apartar y vamos a emplatar para disfrutar un maravilloso plato ya tengo listo nuestro filetito de pollo con salsa de cebolla está buenísimo a mi niño le ha encantado mucho espero que lo hagáis y que os guste la receta si os ha gustado por favor un like suscríbete a mi canal dándole a la campanita no te pierdes ningún vídeo no te pierdes ningún vídeo no te pierdes ningún vídeo ya no te pierdes ningún vídeo Gracias por ver el video